Hasta el 22 de diciembre tiene la opción de realizar el pago adelantado correspondiente al SISI de la capital. Así es, la Dirección de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha implementado el pago anual adelantado del SISI para todos los vecinos de San Miguel de Tucumán que puedan y deseen acceder a la cancelación anticipada del tributo. ¿Cuáles son las características del mismo? Bueno, ya se encuentra vigente y el descuento es del 18% sobre el total del tributo. ¿Hasta qué fecha va a estar vigente? Hasta el 22 de diciembre los vecinos de San Miguel de Tucumán ya deben estar recibiendo las boletas. La distribución se está realizando con personal de la Dirección de Ingresos Municipales. También pueden acceder a nuestra página web para emitir el comprobante. Y los medios de pago son muy variados. Contamos con toda la red del Banco del Tucumán, el Banco Macro, Banco Santiago del Estero, Rapi Pago, Pago Fácil y sobre todo la comodidad de hacerlo online con el sistema Pago Mis Cuentas de la red Banelco. ¿Para el resto de los tributos se está analizando alguna medida similar? No, el único que prevé este tipo de descuento es el pago anal del SISI. Sí es importante hacer conocer a la comunidad y a los comerciantes y contribuyentes en general que se encuentre vigente un plan de facilidad de pago instrumentado por resolución 20 el cual tiene formas muy accesibles para cancelar deudas hasta en 30 cuotas para todos aquellos que se hayan visto impedidos de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones tributarias.